Tu buena plata te habrán pasado en los sobrecitos, estafadora, mentirosa, destrozaron a Mariana Fabiani. Mariana Fabiani es una de las mujeres más bellas, talentosas y divertidas de la televisión argentina, con una característica que pocas celebridades tienen, la capacidad de conectar, realmente con el público. . Posiblemente solo Susana Jiménez posee ese don de ser capaz de hacer sentir a un niño, un adolescente o un anciano que le está hablando, desde la pantalla, directamente a ellos, de manera clara y sincera, sin filtros ni falsos divismos. . . Esa capacidad de ser natural siempre, dentro y fuera de la pantalla, hizo que Mariana se convirtiera en una megaestrella de las tardes del 13 y que cada vez logre más y más rating, sin embargo, como suele suceder en la Argentina, incluso ella recibe cuestionamientos. . . Aprovechando las redes sociales, muchas personas atacan a la conductora, especialmente por lo que consideran sería su defensa del gobierno de Mauricio Macri o su posición a favor de la despenalización del aborto. . 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 Fabián y Caradura ¿Vos vas a conducir un sol para los niños? Signo de interrogación ¿Das vergüenza pidiendo que los maten y vas a ser hipócrita pidiendo que los ayuden? Ustedes son unos Caradura. Espero que pagen por cada vez asesinado por sus madres por ustedes. Punto centrado Mirtha Elena Vega, ruego que honres la decencia de tu ascendencia y no te pongas a conducir un sol para los niños. ¿Te vas a poner el pañuelo verde sobre el buzo de UNICEF? Signo de interrogación se coherente por favor. Punto centrado Millán Gabriel a Natalia, yo vi el programa de hoy. Siento que están tapando la responsabilidad que tiene el gobierno en la muerte de los trabajadores de la educación. Tristísimo. Punto centrado Mágico-Bajo Cedres, arroba al Plex 678 Trabaje en un restaurante donde solo a ir, y trataba despectivamente a los mozos. Punto centrado Cabeza, guión bajo dura, guión bajo y guión bajo voz, no apoyes a los asesinos de niños de UNICEF. Punto centrado social. Punto centrado Radio 4. Punto centrado Mágico-Bajo Trabajan. Punto centrado Cedres. Punto centradoógico-Bajo Cedres. ¡Gracias!